Alfredo Daniel Martínez Amador, hijo de la señora Albina Amador Manrique, presa en el Centro de Retención Municipal de la Ciudad, acusada de extorsión y según declaró su familiar difamada por su acusador, Roberto Palazuelos Boreaux, de pertenecer a una banda de la delincuencia organizada, solicitó que públicamente se hiciera saber que está siendo amenazado de muerte por la defensa que en los medios de comunicación ha realizado a favor de su progenitora. Los graves señalamientos contra el istrión y empresario hotelero de Tulum, Roberto Palazuelos Boreaux, fueron debidamente grabados a solicitud del denunciante que teme por su vida y la de sus familiares. El caso se origina en respecto a que mi mamá descubre donde vierten las aguas negras en el Hotel Diamante K. Una vez que descubre esto, le dice al señor Roberto Palazuelos que no hay tales fosas para las aguas negras. El señor Roberto Palazuelos le dice, ¿a usted no le interesa? En unas groserías. Veinte días después la despide. Desde aquí se origina todo esto. El señor Roberto Palazuelos pone una demanda por extorsión en el municipio de Tulum. Le mandan primer citatorio, segundo citatorio, tercer citatorio a la señora Albina. Se presenta voluntariamente, nunca le ponen un abogado de oficio. Él armó su circo desde Tulum y Playa del Carmen. Dijo que su mamá, doña Albina Amador Manrique, era trabajadora del Hotel Diamante K, propiedad del rico empresario y que todo este conflicto que mantiene presa a su mamá se generó por la contaminación que el centro de hospedaje realiza contra el medio ambiente tulumnense. Hago total responsabilidad, responsable al señor Roberto Palazuelos Guadiaos de lo que me pase a mí, a mi familia, a mi mamá, dentro y fuera de la cárcel, porque me han llegado amenazas. Me han hablado por teléfono y de esto no se vale. Yo peleo por justicia y entonces el señor Roberto se dice ser ecologista y está contaminando. El licenciado Roberto Borges dice, miles de tortugas nos visitan al estado de Quintana Roo, todas las playas llenas de tortugas. Con esto que está haciendo el señor Roberto Palazuelos, tal ecocidio, es un secreto a voces que todo mundo lo sabe, pero todo mundo se hace de la boca chiquita. El denunciante explicó que recurrirá a organismos no gubernamentales para que su caso sea difundido y eviten que haya otro presunto culpable en la República al encontrarse condenada doña Albina Amador Manrique y sin siquiera haber sido juzgada. Con imágenes de J.A. de la Rosa desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.